No quiero verte más, ya no te buscaré, voy a decirte adiós, ya no regresaré, no, no, no te perdonaré, no sacrificaré, no lloraré por ti, mi orgullo para ti, ya no voy a quedar en mi casa esperando a tu llamada, has sido mortónico, ya no voy a soñar y desearme, desde que me quiero, que pienso me quiero, esta vez te voy a enseñar que puedo vivir sin ti, no te necesito más, esta vez no quiero verte más, lo beso ya se acabó, ya todo se te ha venido, esta vez te voy a enseñar que puedo vivir sin ti, no te necesito más, esta vez no quiero verte más, lo beso ya se acabó, ya todo se te ha venido, ¡Gracias! 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 No quiero verte más, ya no te buscaré, voy a decirte adiós, ya no regresaré, no, no, no te perdonaré, no sacrificaré, no lloraré por ti, mi orgullo es para ti. Yo no voy a quedarte en mi casa esperando a mi llamada, así como tonta, yo no voy a soñarte, desearte, desearte, te quiero, que pierdo mi tiempo. Esta vez te voy a enseñar que puedo vivir sin ti, no te necesito más. Esta vez no quiero verte más, pero no es hoy así acabó, ya todo se terminó. Esta vez te voy a enseñar que puedo vivir sin ti. From Bernie to Bloorysville, this is your Puro San Antonio Tejano Head Station, Tejano and Brown, KXTN, Tejano 107.5.